Señoras y señores, tenemos nuevo logo de Clash Mini Este obviamente no es el que veis en pantalla, este es el que teníamos, el antiguo digamos Pues hay uno nuevo, Clash Mini ha dicho, mira, este logo no me gusta, está aquí, vamos a crear uno nuevo Y efectivamente, tiene el nuevo logo y lo vamos a ver ahora, así que quédate porque... Está bastante interesante Y antes de empezar, tenía que agradeceros a todo el mundo el apoyo que me estáis dando Ya somos más de 100 suscriptores, estamos subiendo la verdad que bastante rápido Y nada, si te quieres unir al canal, te gusta Clash Mini y te gusta lo que hago, por supuesto, puedes suscribirte abajo en el botón Y ahora sí, no voy a dar más la chapa, vamos a comenzar Bueno, antes que nada, vamos a poner el antiguo logo ahí abajo para ver las imágenes que nos ha ofrecido Clash Mini del nuevo logo Y vamos a empezar por la primera Como vemos aquí, nada más que hay una palabra, es la palabra de Clash, que es muy parecida a la palabra del antiguo logo Y efectivamente, Clash Mini lo que ha hecho ha sido subir imágenes con las partes del logo En plan, completando el logo cada vez más, ¿vale? Son un total de tres imágenes, vamos a ir viéndola una por una Esta es la que menos chicha tiene, porque nada más que se ve el nombre de Clash Se ve como unos tonos un poco más claritos, un tono más pastel Pero creo que lo demás es igual O sea, el estilo de la letra creo que es el mismo Lo único, los bordes negros que no están Y el color un poquito, un poquito, como más clarito, ¿no? Así, pero de momento es igual Como vemos aquí, la segunda imagen añade a esa palabra de Clash Le añade cuatro cuadrados, conformando otro cuadrado obviamente En el que representan el tablero donde va a jugar los Minis Obviamente esto hace referencia a eso con los colores de Clash Mini Porque ya sabemos que Clash Mini tiende a unos colores de morado así rosa Al menos en el anterior logo lo hacía Lo vemos ahí abajo que el Mini está en morado Entonces han dicho, bueno, vamos a mantener los colores y los ponemos en el tablero Entonces como vemos, eso representa el tablero Y esta sería la segunda imagen Simplemente el Clash con una especie de tablero a la derecha Ya la última, ya se completa el logo y queda bastante guapo Y aquí tendríamos la tercera imagen en la que añaden la palabra Mini Y las dos espadas encima de lo que viene siendo, digamos, el tablero, ¿vale? Entre comillas Y vale, lo primero que se ve es que el Mini obviamente ha cambiado el color radical Ahora es un tono como degradante blanco y morado Pero muy, 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 muy sutil Y claro, todo el color que tenía la palabra Mini se lo han llevado al tablero Que vemos a la derecha, ¿vale? Entonces obviamente sigue estando los tonos morados y rosas que tenía el logo antes Pero lo han cambiado de la palabra Mini al tablero Entonces la palabra Mini, aparte de cambiar el color También ha cambiado el tipo de letra Si veis, la I tiene el puntito En el anterior no tenía el punto, era como I mayúscula, digamos Y el tipo de letra pues también lo cambian Vale, ¿qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han eliminado del anterior logo? Pues bueno, lo que han eliminado ha sido el stand Que si veis en las espadas está como apoyado en un stand Que eso también representa al juego Y ya sabéis que los Minis son como figuritas que están apoyadas en un stand ¿Vale? Entonces creo que lo que han hecho ha sido cambiar Que el juego se represente mediante el stand con las espadas Y que se represente con el tablero y las espadas encima Porque obviamente el tablero representa más un auto-chest ¿No? Que el stand con las dos espadas Porque eso, pues bueno No, a lo mejor no era tan representativo del juego ¿No? De lo que quieren que el juego represente Y obviamente es un auto-chest No nos vamos a engañar, ¿vale? O sea, el juego es más o menos un auto-chest No sé cómo será cuando salga Pero el género es ese, ¿vale? Entonces obviamente creo que es más correcto poner un tablero Que un stand donde están las figuras, ¿no? Que tampoco... Que también estaba bien Que a mí me gustan los dos, ¿eh? Ya me comentaréis abajo qué os parece Pero a mí me gustan los dos Y ningún cambio más que yo vea a simple vista Las espadas creo que son más o menos iguales Por no decirte iguales Pero son muy parecidas Lo único que han hecho es En vez de ponerlas en el stand Los han puesto en el tablero Vaya, no hay ningún cambio más Y los colores también siguen siendo los mismos Por eso lo han cambiado Sutilmente algunos cambios Me parece mejor el logo este al anterior La verdad, no me importaría que fuera este Y es más, va a ser este, ¿vale? Oficialmente ya es este Está anunciado por Instagram, por Discord O sea que tenemos nuevo logo Espero que os haya gustado Suscríbete Compártelo con los amigos Coméntalo Dale like Y haz lo que quieras Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Adiós